Saludos a todos otra vez, hace ya bastante que no hago vídeos y he de admitir que estoy feliz de estar en sus monitores otra vez después de tanto tiempo. Hoy venimos con un vídeo explicando algunas cosas que han sucedido desde que el juego salió a la venta hasta hoy, pero más que nada sobre el aqueo de este juego que ha hecho que todo eso en caso de que Nintendo haya sabido guardar las cosas, casi todos los eventos ya hayan sido filtrados. Advertencia, el vídeo que estás por ver contiene información filtrada gracias a métodos externos. Gran parte de lo que estás por oír aún no ha sido confirmado por Game Freak y por consecuencia no tiene ningún fundamento oficial de ningún tipo más allá del hecho de que está programado pero oculto en el juego. Si sientes algún impulso sobrenatural de presionar al TF4, hazlo inmediatamente y líbrate de cualquier daño cerebral permanente. Gracias por su atención. Para empezar, la salida del juego como ya han de saber y como dije en la última parte del vídeo anterior, el juego salió antes de lo debido en varias partes del mundo incluyendo México. Y Baruch no pudo esperar unos cuantos días más y fue a comprarlo por una estúpida moneda de colección que no sirve para nada y era para la preventa de Blanco 2 y Negro 2. Aunque lamentablemente se filtraron todos los Pokémon de Kalos, esto no era tan malo ya que el hecho de que solo fueran 69, daba a creer a muchos si no es que a todos que habría muchos más ocultos por conocer que serían entregados por eventos o incluso, que habría modo de viajar a la extrañas región que menciona el objeto estatuilla rara que te da un mochilero o backpacker tras hablar varios días seguidos con él y como gato extra dice que la región de donde viene y todas las demás cosas que te dirá y de donde es ese objeto, no es ni Kanto, ni Yoto, ni Hohen, ni Sino y por si quedaba duda, tampoco Yonoba. Por consecuencia, muchos esperaban algo como una actualización que liberara una región más, un parche de pago que abriría otra región con medio de las estaciones sin uso de Kalos, un juego nuevo con más Pokémon que sean parte de la sexta generación, entre muchas cosas más. Como que la cantidad de legendarios de Kalos fuera la más grande en la historia de Pokémon, pero lamentablemente, nada de esto fue verdad y las ilusiones no duraron mucho. Ahora que saben la historia, les diremos las razones. Para empezar, poco después de la salida del juego, un hacker logró sacar varias cosas, entre ellas los Pokémon secretos Diancie, Opa y Volcanion, las mega evoluciones faltantes Megalatías y Megalatios, las formas ocultas de Vivillon y el floete de Azk que sería posible tenerlo. Sin embargo poco era lo que se sabía de ellos ya que no dijo sus tipos ni nada hasta tiempo después. Para empezar, Diancie sería el 719 de tipo Roca Hada y su movimiento característico sería Tormenta Diamantes, un movimiento físico con 95 de precisión, 100 de potencia y 5pp, como efecto extra sube la defensa del usuario. El 720 sería Opa, de tipo Cíclico Fantasma y su movimiento característico es Hiper Espaciole, un movimiento que siempre acierta en el objetivo con 80 de potencia y 5pp, algo especial de su ataque es que nunca falla aunque el objetivo use protección o detección. Y por último pero no menos importante, el 721 es Volcanion, de tipo Fuego Agua, su movimiento característico es Esteano Erupción de tipo Agua con 95 de precisión, 100 de potencia y 5pp, su efecto extra es que al igual que escaldar, puede quemar al enemigo. También se revelaron las formas de Vivillon las cuales son las siguientes dos. Un motivo el cual por lógica todos llaman el motivo Pokeball. Y uno al que por su parentesco llaman motivo Shining. Eso no es todo, también reveló que el Floete de Az sería obtenible, aunque no se sabía cómo y tampoco sobre su peculiaridad. También reveló la Latiasita y Latiosita, megapiedras con las que Latias y Latios podían mega evolucionar, lamentablemente ambos son casi idénticos por no decir que solo cambian en tamaño y en algunas cosas que tendrías que buscar para notar diferencias. Quizás parezca mucha información, pero la verdad es que aún faltaban muchas cosas como saber qué evento sería el que los repartiría, cómo serían repartidos, entre muchas cosas más. Sin embargo, el 11 de febrero gracias a filtraciones de la famosa revista Coro Coro, se dio a saber que Diancie sería ni más ni menos que uno de los protagonistas de la decimoséptima película de Pokémon, The Coconut Destruction and Diancie. Poco después, gracias a un aparato de nombre Power Saves, de la ya famosa marca Action Replay, aunque no por cosas buenas claro, se dio a conocer más datos de las cosas que ya se sabían antes gracias al hacker. Bueno, antes de continuar con el vídeo, he de decirles que el vídeo de hoy aparte de ser patrocinado por ABJ, la diseñadora de nuestra página web, hoy especialmente también somos patrocinados por la casa de manualidades de Cris, les recomiendo darse tiempo para pasar por su página de Facebook, hace cosas bastante interesantes como las que están viendo ahora mismo. Puede hacer recuerdos para toda ocasión, fofuchas, adornos para fiestas, muñecos de peluche y fieltro entre otras cosas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, continuemos con el vídeo. Como les iba diciendo, gracias a este interesante aparato se descubrieron bastantes cosas que aunque no parezcan importantes, son de mucha utilidad para predecir el futuro de Pokémon. Para empezar, hablemos sobre Diancie. Como ya se sabía, es tipo Aderroca, pero, este no será entregado con su movimiento característico, sino que, lo aprenderá tras subir varios niveles. Al igual que los eventos de Keldeo, Meloeta y Genesect, que son los más recientes, se enviará por regalo misterioso al nivel 15. Al recibirlo, veremos un evento bastante interesante que posiblemente tendrá algo que ver con la película. Como yo no cuento con un Power Ships propio, pueden ver el vídeo dando clic en la imagen de Diancie. No se preocupen, el vídeo se abrirá en otra ventana. Bueno, si decidieron no ver el vídeo por una u otra razón, no se preocupen, no hablaremos de él. Después de recibirlo tendremos que entrenarlo ya que no viene con su movimiento característico, sino que tendremos que subirlo de nivel, específicamente al nivel 50. Sus estadísticas base, a diferencia de lo que se sospechaba por parecer un Pokémon adorable, son las siguientes. Aunque si dan un total de 600, no son todas bien como pasa con Meo, Manapi, Celebi, Hirachi, Shai-Min en forma tierra y Victini. Con este tumor de piedra no sé a quién le puede parecer adorable. Aquí pueden ver todos los ataques que puede aprender por nivel. Y aquí todas las MT que puedes enseñarle. Su habilidad es cuerpo puro como ya se sabía gracias a la que o anterior. Tiempo después se reveló más información del Floete de Az, el cual se creía que no era más que un Floete normal y corriente con una flor diferente, pero no fue así. Para empezar se reveló que sería entregado en un evento de nombre Flor Eterna, y al recibirlo estaría también en nivel 15, sin embargo eso no es todo. Como dije anteriormente, este Floete es diferente a los demás y no solo en apariencia, sino que también en sus estadísticas base y en su movimiento característico. Sus estadísticas base son bastante cercanas a las de Florges, teniendo solo 93 puntos de diferencia, como pueden ver, el Floete Flor Eterna tiene más ataque especial y velocidad, mientras que Florges tiene más defensa especial, aunque si no somos sinceros, si el Floete Flor Eterna es afectado por Violite, superará por mucho a Florges. Aparte, si subes a este al nivel 50, podrá aprender su ataque característico, Luz Aniquiladora o Light of Ruin en inglés, un movimiento tipo Hada con 140 de potencia, siendo el más alto de dicho tipo, con 90 de precisión pero que como efecto negativo regresará el 50% del daño al usuario. Como curiosidad, el espíritu de este Floete al igual que el del Pichu Picoreja, es diferente mostrando el tono azul y la Flor Eterna de este Floete, aparte su versión Shin y no es azul, sino rosada. Lamentablemente al igual que el Pichu que acabo de mencionar, no podrá evolucionar, ser intercambiado, usado en el área de combate y posiblemente tampoco entrar al banco, aunque eso aún no es posible confirmarlo ya que este Pokémon no está disponible aún y vayan a saber que puede pasar si se intenta meter al banco de Pokémon. Aparte, tampoco podrá criar, así que este Floete es el único que puede aprender Luz Aniquiladora y no hay forma de que lo herede un Flavede. También se mostraron las Mega Piedras faltantes, sus puntos base suben bastante, según la fuente Pokéxperto, estos son los puntos base de Megalatías y Megalatios, pero siguen siendo tipo Dragón Cifu y mantienen la habilidad Levitación. Aparte, pasan a ser de los Pokémon más fuertes, solo superados por Mega Mewtwo X, Mega Mewtwo Y y Arceus. Lamentablemente, afortunadamente por ahora, está bloqueado el intercambio de la Latiosita y Latiosita y se cree que este bloqueo se mantendrá hasta que sean liberadas oficialmente. Por cierto, estas son las versiones Shinny de Megalatios y Megalatías, lamentablemente, ambas son verdes. Hablando de Shinny's, aquí pueden ver a Sherneas, y Beltal y Cigar de Shinny, les recuerdo que tienen Shinny Lock, y es imposible obtenerlos en una partida normal. Bueno, lamentablemente eso es todo por ahora, pero es bastante información, espero hayan entendido cómo es que se ha filtrado tanta información y hayan disfrutado el vídeo. Les recordamos que ese vídeo ha sido posible gracias a la casa de manualidades de Chris, así que les agradeceríamos bastante. Se pasen por la página y vean algunas de las cosas que puede hacer y le den me gusta. Les deseamos lo mejor, hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.